Hola chicos, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez con una nueva semana de clases. Espero que estéis siguiendo las sesiones que estamos mandando los profesores de Educación Física para que así os podáis mantener activos durante este encierro, por llamarlo de alguna manera, que estamos viviendo todos. Tened paciencia porque cada día que pasa queda un día menos para volver a vernos. Comenzamos la primera sesión de la semana con un juego que todos conocéis, las tres en raya. Es un tres en raya un poco especial, ¿vale? Tenéis que conseguir que alguien de vuestra familia, vuestros padres o vuestros hermanos jueguen con vosotros porque si no, obviamente no tiene gracia. Así también pues hacéis cosas en familia, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que jugar al tres en raya manteniendo una serie de posturas que os voy a ir diciendo a continuación, ¿vale? La primera, mantengo posición de fondo, ¿vale? Si me voy así, me apoyo en cuatro, ¿vale? Empezaría moviendo yo y cuando le toca mover a la otra persona estoy apoyado así sin moverme, ¿vale? No bajéis el culo ni lo subáis, mantengo red. Cuando me vuelva a tocar, muevo y apoyo y espero a que mueva la otra persona, ¿vale? Siguiente posición. La dos. Es exactamente igual, pero en tres apoyos. Cuando le toca el mover, yo estoy en tres apoyos. Cuando me toca a mí, muevo y vuelvo a esta postura. ¿De acuerdo? Siguiente. Lateral. Me coloco lateral y aguanto aquí. Cuando me toca mover, muevo. Espero a que el otro mueva y muevo. ¿Quién gana? O cuando acaba cada ejercicio. Si alguien se cae o no aguanta la postura, pues gana la otra persona. O cuando alguien consiga hacer las tres en raya. ¿Vale? El cuatro es igual, pero apoyando el otro brazo. ¿Vale? Cinco. A la pata coja. Este es difícil, ¿vale? Me tengo que agachar, apoyar y subir. Como este es difícil, si apoyo en el suelo, tendré un fallo. Puedo tener hasta tres fallos. Espero a pata coja mientras el otro pone, luego me toca a mí otra vez. ¿Qué apoyo? Segundo fallo. Puedo seguir jugando. Si llego a un tercer fallo, gana el otro. O quien consiga primero hacer tres en raya. ¿Vale? El número siete es con la otra pierna. Número ocho. En cunclillas. Es importante que todo el pie esté apoyado en el suelo. ¿Vale? Aquí vamos a descansar porque este es menos costoso. Espero a que mueva y me toca. ¿De acuerdo? Siguiente. El nueve. Sentados en el suelo. Con las piernas levantadas. Cuando me toca mover, espero a que mueva la otra persona. Mantengo así esta postura. ¿Vale? El número diez. Exactamente igual. Pero una levantada y otra estirada. Pero... Muevo. El número once. Igual, pero estiro la otra pierna. ¿Vale? Estiro una y la otra encogida. Apoyo. Cuando me toque, muevo y me coloco. Y la doce. Parecida a la uno. Pero en lugar de apoyarme aquí, en posición de fondos, hago en posición de plancha. ¿De acuerdo? Abro bien las piernas para que cuando mueva, no me caiga. Si la hago con piernas juntas, cuando me suelte para mover, será más difícil. Abro bien. Y muevo. Y mantengo aquí. ¿Vale? Bueno chicos, pues este es el tres en raya del acondicionamiento físico. Espero que podáis jugar en familia y lo disfrutéis. Un beso. Os echo el menos. Bueno chicos.